Las nuevas restricciones para Santa Fe y Santo Tomé rigen hasta el 28 de septiembre de acuerdo a lo dispuesto por el Ejecutivo Provincial y quienes también se vieron sorprendidos por las disposiciones fueron aquellos que ejercen las actividades en el ámbito de la abogacía y las ciencias económicas. Están solicitando expresamente al Gobierno de la provincia que los dejen trabajar porque se consideran actividades esenciales. El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados respectivamente expresaron su malestar con motivo de las medidas dispuestas en el marco de la cuarentena. Piden a las autoridades que flexibilicen su trabajo por considerarse esenciales para el funcionamiento de ciertas y determinadas actividades. Debido a que nuestro trabajo es esencial porque estamos recaudando los fondos que el Estado necesita para tener todas las acciones y las medidas que están desarrollando, por un lado se nos exige seguir liquidando impuestos porque no hay prórrogas de nada y por otro lado se nos dice que no podemos abrir los estudios para trabajar, entonces es complicado, realmente hay mucha información que tenemos los estudios, los sistemas y los colegas están reclamando a través de nuestra institución, nos están haciendo llegar muchos reclamos en ese sentido. ¿Han tenido algún tipo de respuesta de la parte oficial? No, todavía no tuvimos ninguna comunicación, sé que los distintos niveles de gobierno se están reuniendo con algunas actividades o algunas profesiones, pero nosotros recién ayer presentamos la nota, estamos esperando alguna comunicación o ver de alguna manera que podamos llegar a desarrollar nuestra actividad de una forma más coherente con lo que está pasando respecto a los vencimientos. Nosotros del Colegio de Abogados de Santa Fe solicitamos lisa y llanamente que se habilite el ejercicio de una actividad esencial que es la abogacía. Fíjense ustedes que durante 14 días los conflictos van a continuar, incluso más en este contexto se van a agravar y por eso la actividad de los profesionales de la abogacía resulta imprescindible para que los conflictos no se agraven. Por tanto, a su vez, nosotros desde los estudios jurídicos cumplimentamos con la totalidad de los protocolos, incluso más, la atención presencial es excepcionalísima. Por lo tanto, el tema de la prohibición, la inhibición del ejercicio profesional conculca con las esenciales y elementales garantías constitucionales. ¿Ustedes han elevado alguna nota a las autoridades? Sí, efectivamente, inmediatamente cuando tomamos conocimiento de la disposición del Poder Ejecutivo Provincial, el sábado a primera hora elevamos una nota, una carta al señor gobernador de la provincia, justamente para que se exima el ejercicio de la abogacía de la exclusión de este tema de la prohibición.